Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Con fiscal exclusivo, investigarán muertos de comuneros mapuche en Ercilla. Parlamentarios de oposición piden salida del intendente de la Araucanía. Anuncia millorar inversión para la construcción de centro oncológico en Temuco. Empresarios turísticos de la región participan de capacitaciones de cara a lo que será una nueva temporada estival. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones acá en Ufro Noticias. El Ministerio Público confirmó que tendrá un fiscal exclusivo para indagar la muerte del comunero mapuche fallecido la tarde de este miércoles en Ercilla. El cuerpo de Camilo Catrillanca ya fue entregado a sus familiares, quienes realizan el velorio del comunero en el sector de Temuco y Cuy. Autoridades ya anunciaron medidas de seguridad para mantener el orden durante los próximos días. Mientras parlamentarios de oposición solicitan la renuncia de autoridades regionales. Todo lo ocurrido en las últimas horas en el siguiente reporte. Por poco más de cuatro horas estuvo tendido sobre una camilla del Centro de Salud de Ercilla el comunero mapuche fallecido la tarde de este miércoles tras recibir un impacto de bala en su cabeza, mientras carabineros realizaban un operativo policial en la comunidad de Temuco y Cuy. En momentos que efectivos del denominado Comando Jungla realizaban un despliegue policial en la zona, tras una denuncia de robos de vehículos, se produjo un confuso hecho que terminó con la vida de Camilo Catrillanca de 24 años de edad. Ahora se ha ocurrido el hecho, desde el gobierno validaron el actuar a policial, versión que durante este jueves se fue un poco más cauta. Se han seguido todos los procedimientos que corresponden, que carabinero tiene que ejecutar. Aquí hay flagrancia, un hecho flagrante. Desde nuestro punto de vista, en este momento son actos de delincuencia común. El intendente hizo declaraciones ayer en función de la información que existía. Esto es parte, lo hemos conversado con el fiscal. El fiscal dice que eso es una de las líneas investigativas que tiene que analizarse. Dejemos que pasen las próximas horas a fin de que avancen las investigaciones. Distinta la versión que mantienen desde la familia de la víctima, quienes aseguran que el comunero se encontraba realizando trabajos agrícolas cuando fue atacado por carabineros. Tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Carabinero aquí tiene gran parte de responsabilidad porque mi hijo no estaba, él andaba trabajando. Hoy día cayó uno de mi nieto, tal como cayeron los otros huaychafes. Así ha respondido el Estado lo que puedo decir. La versión de la familia que acabamos de conocer es de que él conducía un tractor y se bajó frente a la presencia de fuertes contingentes armados. Tras una serie de diligencias, el servicio médico legal trasladó el cuerpo de Camilo Catrillanca hasta la comuna de Angol. De manera paralela, en la comisaría de Coyipulli se agrupaban cercanos de quienes resultaron detenidos tras el procedimiento policial. Sujetos que fueron dejados en libertad luego que en audiencia privada se declarara ilegal su detención. Tras entregar el cuerpo del fallecido a sus familiares al interior de la comunidad Ignacio Queipull, se realiza un velatorio de un joven que falleció tras un confuso incidente por el que la Policía de Investigaciones recién a mediodía de este jueves realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso, lugar que en la noche fue resguardado por comuneros Mapuche. Desde el Ministerio Público confirmaron que se realizarán dos investigaciones, una por la denuncia de robo de vehículos y otra por la muerte de Camilo Catrillanca. Esta última indagatoria tendrá fiscal exclusivo. Se separaron las investigaciones, hay una que dice relación con un delito contra la propiedad, un robo con intimidación que está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad y la investigación que aludo que tiene como hecho central el fallecimiento de un comunero y esa es una investigación que está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos. El subsecretario del Interior llegó hasta Temuco donde tras una serie de reuniones con el fiscal regional confirmó la ejecución de un plan especial para controlar nuevos hechos de violencia en la zona luego que organizaciones Mapuche anunciaran movilizaciones. Desde el mundo político, en tanto, hubo reacciones y ya solicitan la renuncia de algunas autoridades regionales por los hechos ocurridos en la región. Corresponde, ¿no es cierto?, que si hay denuncias o anuncios de intención de generar cuadros de conflicto, de violencia, incendios, etc., carabineros tomen las medidas y para eso está el Intendente. Hoy día, en este momento, hay una conversación con los mandos policiales para la región. Y lo que corresponde es que cuando hayan distintos hechos delictuales, estos se enfrenten con nuestras policías, pero sobre todo con la investigación de la justicia. Hablar antes de una investigación judicial es ser irresponsable. Pero la urgencia de los hechos nos hace necesario asumir también esta posibilidad clara de exigir la renuncia del Intendente Mayor ahora. Creo que no hay tiempo y como se ha dicho acá, esto en la Araucanía no funciona. Será la Policía de Investigaciones la que estará a cargo de clarificar la muerte de un comunero mapuche que perdió la vida mientras el denominado Comando Jungla realizaba un operativo policial en la comunidad Temucuicui de Ercilla. Una millonaria inversión se espera ejecutar en los próximos ocho años en la Araucanía en materia de salud pública. Los recursos que fueron anunciados por el Intendente Regional permitirán construir diversos centros asistenciales, además del anhelado Centro Oncológico de Temuco, el que estará emplazado en dependencias del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Han existido muchas especulaciones respecto a la construcción de un centro oncológico en la región, las que llegaron a su fin durante la jornada de este jueves con el anuncio de más de 370 mil millones de pesos para la Araucanía en materia de salud pública. Estamos muy contentos hoy día porque estamos firmando este mensaje que es un programa convenio de reprogramación y que va en el sentido de lo que el presidente Piñera nos ha encargado de transformar a esta región en una región con una infraestructura de salud de primer nivel y ojalá la mejor del país. La nueva instalación estará ubicada en las dependencias del Hospital Hernán Enríquez Aravena, por lo que tendrá un mayor espacio del esperado y podrá ayudar a cientos de personas en la región. Eso es lo que nos comentaba el subsecretario de redes asistenciales, que había llegado muy temprano para hacer un recorrido con los funcionarios y el nuevo director del Servicio de Salud de Araucanía Sur, para ver efectivamente en qué lugar en este hospital se va a ubicar el futuro centro de oncología. La inversión que se realizará en la Araucanía permitirá contribuir a la disminución de la lista de esperas en hospitales públicos del país. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, lo ha señalado el ministro de Salud, Emilio Santelices, por ir reduciendo los tiempos de espera en las listas tanto para las atenciones ambulatorias como para las operaciones que están pendientes. Se ha ido entregando con transparencia a la comunidad cómo las mismas personas pueden ir viendo en qué lugar están y cómo se va adelantando eso y también haciendo esfuerzos para enfrentar el grave déficit que tenemos financiero en materia de salud pública. Estos recursos son parte del Plan Impulso y se repartirán en los próximos ocho años en la Araucanía, contribuyendo a la creación de nuevos centros de salud para la región. Fortalecer el turismo es una de las prioridades para los próximos años. Por lo anterior se está desarrollando en la región una serie de capacitaciones que permiten entregar nuevas herramientas a los empresarios de la Araucanía, mejorando con ello su oferta y productos hacia la comunidad. Una de las aristas del Plan Impulso es el turismo. Fortalecer a los empresarios de este rubro a nivel regional para que generen nuevas herramientas para su desarrollo. En este contexto se realizó una capacitación para que puedan mejorar sus trabajos, lo que fue valorado por los asistentes. Asesoría del Centro de Desarrollo y Negocio de Villarrica y también hemos recibido apoyo de Cercotec para nuestro emprendimiento. En esta charla, en esta capacitación de Cercotec, es donde también nos abrieron las puertas para poder optar a más recursos y llevar infraestructura a donde nosotros estamos. Esta es una de las actividades con la que se espera reforzar conocimientos y mejorar las herramientas que tienen las empresas turísticas regionales, todo esto a través de Cercotec. Bueno, hoy día nosotros estamos con una actividad de redes turismo, por cuanto a través del Plan Impulso se ha focalizado, como una de las prioridades regionales, el turismo en la Araucanía. La Araucanía tiene muchas condiciones naturales para hacer turismo y necesitamos mejorar la calidad de los servicios que estamos ofreciendo a los turistas en toda la región. Mostrar las bondades turísticas de la Araucanía es una buena alternativa para mejorar las ofertas laborales de la región, generando más recursos económicos para sus habitantes. Así es, este lunes 12 hasta el viernes 16 hemos lanzado la Semana de la PYME que está impulsando el gobierno del presidente Piñera, que tiene que ver con poner en valor los emprendimientos que hay en la región y aquellos empresarios, micro, pequeños y medianos que están realizando actividades. Hoy hemos realizado un seminario con apoyo de Cercotec que tiene que ver con redes de turismo. En el marco del Plan Impulso se continuarán realizando estas capacitaciones que permitirán generar nuevas opciones económicas para nuestra región. Cinco kilómetros de camino y tres puentes serán mejorados en la localidad de Cajón, lo que beneficiará de manera directa a los habitantes de Vilcún. Las obras se ejecutarán durante los próximos 900 días y tendrán una inversión de 14 mil millones de pesos. Esto no es la única buena noticia para la gente del sector, ya que antes de fin de año comenzarán los trabajos de reposición del camino viejo a dicha localidad. Durante muchos años los vecinos de Cajón han reclamado por los problemas de conectividad y acceso a su localidad, lo que podrá llegar a su fin gracias a la reposición de cinco kilómetros de camino y tres puentes que mejorarán todos los accesos hasta el sector. Esta obra tiene un plazo de 900 días de ejecución y contempla más de los cuatro puentes. Son casi cinco kilómetros de conectividad. Esto no es solamente los puentes, es conectividad hacia Barrozarana, conectividad hacia Vilcún, mejoramiento en la parte urbana también de esta importante localidad. La obra de 14 mil millones de pesos tardará 900 días en estar finalizada y será una mejora considerable en la calidad de vida de todos los habitantes del lugar. Además de brindar las oportunidades laborales también para nuestra gente, es un proyecto que mejora la conectividad sin duda. Hemos tenido en el último año muchísimos problemas, ¿cierto?, con el acceso a Cajón, con los hoyos, muchos reclamos. Y hace una intervención bastante importante. En el fondo son tres puentes que se van a reponer y que teníamos bastante problemas de tránsito en este último tiempo. Han sido muchos años de lucha para poder lograr esta construcción, la que llave sus primeros trabajos, los que también permitirán entregar opciones laborales a los habitantes de Vilcún. Bueno, este es un tremendo proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo. Esto es lo que se llama políticas de Estado. Esto le da continuidad, ¿no es cierto?, de un gobierno a otro. Comenzó en un gobierno, se continuó en el otro, se hicieron las licitaciones y ahora se da inicio a las obras. Otro proyecto que está en carpeta para el sector es el acceso viejo a Cajón, el cual tendrá una mejora fin de año, pero que ya cuenta con un anteproyecto, el cual permitirá iniciar una doble vía que lo una con Barros Arana en la capital regional. Hacemos un alto en Ufronodicias, ¿le parece? Luego estamos con más informaciones. Espérenos. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En Ufron derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Vamos al plano estrictamente libre, al plano del aire libre y de la velocidad. Un grupo de motoqueros de la región fue parte de una clínica que les permitió conocer a fondo el funcionamiento de sus motocicletas. La actividad entregó a propietarios y también a carabineros nuevas herramientas para sacar el mejor desempeño a cada una de sus máquinas. Revisemos. Los fanáticos de las motos tuvieron la posibilidad de perfeccionar su conducción tras una inducción realizada por expertos. Se trata de máquinas con valores cercanos a los 20 millones de pesos. Cada una de ellas tiene características especiales, las que pudieron conocer a fondo con la intención de utilizar de manera mucho más eficiente sus motocicletas. Tengo esta moto hace un par de años y es súper bueno poder venir a aprender de personas expertas en este tipo de motos, motos más grandes, cilindradas más grandes, más pesadas, con técnicas distintas a las que ocupamos en el enduro, en el motocross. Esto te enseña un poco a conocer la moto, a probar cuáles son los límites y con un instructor que tiene la experiencia y sabe explicártelo de tal forma que es fácil llevarlo a la práctica. En el autódromo de Interlomas los motores se rugieron con fuerza. En estas pistas los amantes de las dos ruedas aprendieron de expertos sobre cómo sacarle provecho a sus vehículos. Los funcionarios de Carabineros fueron parte de una clínica de aprendizaje que permitió capacitar a efectivos que a diario utilizan este tipo de motos. No es una moto común, es una moto muy rápida, muy segura igual, pero igual es una moto delicada, que no es como cualquier moto, no es una moto simple. Entonces para eso tenemos que estar capacitados para poder manipularla y mantener un control total de vida. Cómo aprovechar la potencia, velocidad y seguridad fue parte de lo que este instructor compartió con quienes ahora cuentan con nuevas herramientas para salir a las pistas o a la calle. Según el tipo de terreno tú la puedes ir seteando electrónicamente y te puede dar toda la potencia que tú quieras o una moto segura para lluvia, una moto para carretera. Es decir que para cualquier cliente con no mucha experiencia y un poco neófito, con un par de botoneras puede tener una moto tanto de carrera o como la moto más segura del mundo. Técnicas para tomar curvas y frenado seguro fueron otras de las áreas abordadas en una capacitación que en dos jornadas reunió a más de 50 amantes de las motocicletas, hombres y mujeres, que ahora se suben a sus máquinas de manera mucho más segura. La obra Flauta Mágica es una de las principales actividades que están programadas para este fin de semana. A las 20 horas de este viernes se inicia una ópera con más de 200 años de historia. El mismo día, pero en el Estadio Germán Becker, quienes disfrutan con la gastronomía, podrán ser parte de una nueva versión del Temuco Chef. Esta y otras actividades agendadas para los próximos días en el siguiente reporte. Estrenada el 30 de septiembre de 1791 y con la dirección del propio Mozart, es la última ópera escenificada en vida del gran compositor. Y este viernes 16 y sábado 17 de noviembre a las 20 horas, estrena en el Teatro Municipal de Temuco. Serán más de 100 artistas los que darán vida a la flauta mágica, una ópera muy popular que se canta en alemán y combina partes cantadas con otras dialogadas. Evento que promete a los amantes de la música un reencuentro con la historia. Las entradas se encuentran disponibles en boleterías del Teatro Municipal de Temuco. ¿Listo, Freddy? Adelante. Bohemian Rhapsody es una de las películas más esperadas de este 2018 y hasta la fecha lleva recaudado más de 286 millones de dólares en todo el mundo. Un filme que cuenta la historia de Freddie Mercury, líder de la banda británica Queen y que sigue siendo una de las películas más vistas por estos días. La cinta, con una duración de 134 minutos, continúa en carteleras locales. ¡Qué bien te mueves por el escenario! Lo mejor del mundo gastronómico y gourmet se reunirá este fin de semana en una nueva versión de Temuco Chef. Del 16 al 18 de noviembre, este encuentro culinario será un panorama imperdible para los amantes de la cocina. La actividad se realizará en el Parque Estadio Germán Becker de Temuco desde las 10 y hasta las 21 horas, con entrada liberada. Luego del escape de Grindelwald, el temido mago tenebroso Newt Scamander tendrá la misión de detener sus planes de reunir seguidores para conquistar el mundo mágico y el de los seres comunes. Esta segunda parte de Animales Fantásticos es una secuela que ahora transcurre en Londres y que nos lleva de regreso al Castillo de Howard. La película se encuentra disponible en salas nacionales. El romanticismo de Andrés de León se dará cita este fin de semana en el Casino Dreams de Temuco. Con un repaso por sus grandes éxitos, el artista promete un momento inolvidable para todos sus fanáticos. La cita es para este viernes 16 de noviembre a partir de las 22 horas en el Centro de Juegos de la capital regional. Los temuquenses aportaron con sus firmas para poder contribuir a la repatriación del Moai que se encuentra en Londres desde 1869. Es por medio del Ministerio de Bienes Nacionales que se lleva a cabo la iniciativa que espera traer de regreso a Rapa Nui una escultura que fue arrebatada para llevársela de regalo a la reina de Inglaterra. Como un legado arqueológico de la isla de Pascua podemos describir a los Moais, esculturas de gran tamaño y mucho simbolismo que adornan Rapa Nui. Es justamente una de estas obras la que preocupa a los isleños ya que desde 1869 uno de ellos dejó la isla para ser llevado hasta Inglaterra donde la actualidad se encuentra en el Museo de Londres. Es por medio del Ministerio de Bienes Nacionales que se espera repatriar la escultura para lo que se inició una campaña de firmas a nivel nacional. Estamos como gobierno organizando que se repatrie este Moai que en el año 1868 se extrayó de la isla de Pascua, ¿cierto? Y se llevó como regalo a la reina Victoria en Inglaterra. Esta iniciativa se inicia luego de una serie de peticiones por parte de los vecinos de Rapa Nui quienes esperan contar con la escultura lo antes posible de vuelta en su tierra. Viene desde la isla porque los representantes se dieron cuenta de este Moai que está en un museo en Londres, ¿cierto? Y están pidiéndolo desde hace bastante tiempo. Solamente que el gobierno hoy día ha escuchado esta petición y los va a apoyar como gobierno y como ministro de Bienes Nacionales por todo el tema del patrimonio. Es en dependencias de las distintas oficinas de bienes nacionales del país que los vecinos que quieran apoyar esta causa se podrán acercar para aportar con su firma sumando de esa forma un respaldo para esta iniciativa. Bueno, las grandes temperaturas al parecer predominarán en las próximas horas. Revisamos de inmediato el pronóstico meteorológico en la región de la Araucanía. Revisamos de inmediato el pronóstico meteorológico en la región de la Araucanía. De esta manera ponemos punto final a la entrega informativa de esta hora. Siga en compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. También www.ufromedios.cl. Que tengan una muy buena jornada y nos reencontramos en cualquier momento si Dios así lo quiere. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.